le llaman aquí del obispado de valencia de la sacristía muy buenos días hablo usted con un sacerdote vamos a ver tengo aquí pendiente de que tienen ustedes que mandar un expediente que falta llevo el expediente mi suela pero lo ha llevado ella personalmente en valencia a la notaría matrimonial vale 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 sin problemas y quiero confirmar algunas cosas por ejemplo los cursos prematrimoniales los han hecho ustedes donde los han hecho maravilloso maravilloso este momento de venir a la casa de dios y por supuesto con esta felicidad que te aporta y con este digamos entusiasmo que se te nota que estás contento de este casamiento verdad y tenéis pensamiento de tener hijos tenéis me gustan los niños los sobrinos y yo soy de 4 4 4 y si no pues voy a tener un momento más especial que estás diciendo ahora no desde que de que tengamos en familia que es importantísimo porque la natalidad es una bienvenida a la vida digamos que en este caso digamos en nuestras utilizando ningún tipo de anticonceptivo ni nada no no es importante que todo esto no lo tomemos como como cualquier cosa si no extraer criaturas al mundo con una felicidad muy especial verdad te noto contento si estás alberto contento estás emocionado como es ya isa que qué tipo de mujeres yo creo que es la combinación perfecta conmigo o sea lo que yo no tengo pues lo aporta ella eres cristiano verdad alberto sí 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 qué bonito escucharte todo esto que me estás diciendo más mucha misa ya menos antes es que estaba más vinculada a la parroquia y cuando estaba a prisión y todo eso y ahora hay un poquillo menos vivís juntos entonces no vamos a rezar si no te importa alberto para limpiar los pecados un padre nuestro en el nombre del padre me estoy santiguando nombre del padre del hijo de espíritu santo en el padre nuestro que está seleccionado te quiero escuchar más metido hay más metido hay un chapurreo de padre estoy trabajando no tengo mucho lío en el trabajo vamos a hacerlo muy rapidito porque si no lo limpiamos y nos puede digamos me ha dicho que su nombre era don sebastián soy el que manda aquí en toda la administración aquí el que manda soy yo y el papa en roma vamos a rezar el padre nuestro Padre nuestro que está tenor que no es santificado a ser que no tenga más de tu otro y no va a ser tu voluntad recién a tirar con el cielo le damos hoy el pan de cada día como así no me han metido unos horas me has metido ahí unos horas no sé por qué me da que no lo sabes muy bien el padre nuestro verdad que van dos ya van dos y no que estás trabajando estás un poco nervioso dios te salve maría y gracias señores contigo bendita tú eres santa maría madre de dios la muerte amén Señor ten piedad Cristo ten piedad discúlpale alberto está un poco nervioso está en el trabajo no puede rezar bien te paso un momentito con secretaría te deseo una felicidad te paso un momentito con secretaría Alberto cielo Alberto soy el padre Montalvo un abrazo muy grande y felicidades por la boda adiós oye que hay que ir a recoger el disfraz para lo de la noche esta del terror el que hay que ir a recoger el disfraz de lo de la noche del terror me estás escuchando si te escucho si venga pues a lo que vamos dime la talla de cuánta gente es pero bueno quien eres vamos a ver que tengo el disfraz ya preparado para la gente esta que me dijiste que querían para la noche de es que yo no he encargado para nadie me ha dicho Lorenza que te llame porque tenemos ya preparado todo para la fiesta de por la noche bueno no yo no he encargado disfraces y no y no tengo nada que coger mira ahora le están cortando ahora mismito ves le están cortando si es que están haciendo estar aquí las prácticas escucha un momentito dígame oye que está hablando con maricarmen referente porque me dijo Lorenza que os tenía reservado ya los disfraces para la noche de halloween escucha con quien piensas hablar que te parece con quien estás hablando vamos a ver que me ha dicho Lorenza que te llame palo de la fiesta de halloween diga oye dime estaba hablando con maricarmen referente al tema este de lo de los disfraces que hay que ir a recogerlos el martes entonces tú sabes si Lorenza va a ir a por ellos o va a José Luis vamos a ver que esto es una casa particular vamos a ver si nos entendemos Gonzalo me dijiste ayer que te llamara a primera hora te llamo a primera hora pero yo no soy Gonzalo vamos a ver si podemos escucha un momentito cuando tú ayer me dijiste si no estoy por la mañana porque a lo mejor tengo que ir a hacer cosas en el banco me paso yo por la tienda de disfraces aquí tengo los disfraces ya para ti si es que los tengo aquí una cosa que te quiero contar me ha dicho Teodoro que te lo dijera la sonrisa esa que quieres que lleve en el aparato quieres que te la ponga o no vamos a ver esto se equivocó espérate que te voy a hacer un momentito que te pongo aquí que mira esto es lo que hemos hecho que te parece te gusta o no vamos a ver que usted está equivocado conmigo usted está llamando al alcalde bueno pues entonces me estoy equivocando claro, claro, claro yo no soy este usted está equivocando este teléfono está equivocado pero perdóneme entonces hombre que resulta de que estoy llamando aquí estoy llamando aquí para unos disfraces que tengo que entregarlos mañana me dice Teodoro y se llama le dice que tenga que ir a por ellos ya, ya, ya pues vaya usted y el otro que aquí este número le han dado equivocado claro, pues es lo que estaba yo haciendo aquí pues nada y por lo demás ¿qué tal? nada, nada todo bien vale, pues venga eso es lo importante venga, que tenga buen día estamos con lo de la fiesta de Halloween que nos vamos a volver locos bueno, bueno esto es un negocio de dinero sí pero si yo también digo lo mismo pero si esto es un engaño si esto es una fiesta americana sí, pero bueno digamos que en el mundo hay muchos tontos pues tiene que seguir lo que sacan otros claro, pero por eso digo entonces yo lo que digo es una cosa nada más que estos que van dando sustos por ahí por las calles y que, uh, que te asusto digo, como te tenga que carrear un guantazo más claro porque van haciendo sustos bueno, pues nada ¿entiendes? bueno, pues nada que le vaya bien la política y lo olvides hasta luego venga, feliz día hasta luego ¿quién es? hola, muy buenos días le llamo de la agencia tributaria sí, dígame vamos a ver nos han mandado un informe de la comunidad valenciana referente a un premio de un abono noto que ha cobrado usted de 1.800 euros ciencia cierta a mí no me tocó ¿usted ha tocado 1.800 euros en el abono noto? eh, bueno a mi mujer es decir, que es su mujer quien ha cobrado esto pero ¿tienen ustedes conjunta la cuenta? o como, como es que si no tendremos que investigar a quién va el premio ¿pero que tengo que pagar yo a Hacienda o...? sí, vamos a ver todos los premios que son de bonoloto lotería o cualquier premio que está regulado por el Estado tiene usted que hacer digamos lo que es el desglobe del premio o sea, tiene que estar la retención que existe ¿y de cuánto sería? pues le cuento ¿de 1.800 euros? sí, de 1.800 euros espera un momentito María Ángeles estoy hablando con lo que me ha mandado la agencia tributaria de Valencia sí, de la administración de loterías es un premio que hay de 1.800 euros de bonoloto que hace dos semanas gracias ya lo tengo de los 1.800 la agencia tributaria se queda con 845 con 12 no puede ser hombre ¿cómo se va a quedar? ¿de un premio de 1.800 ¿se va a quedar con 800? sí, caballero sí, sí sí totalmente es casi el 50% del premio que se abona ¿qué me estás diciendo? ¿se van a quedar 800 euros de 1.800? le voy a pedir por favor que coja este número de expediente y si no le importa a usted yo no voy a seguir hablando con usted porque me parece una falta de respeto la que está utilizando usted madre mía le veo muy agresivo debatiendo mi trabajo madre mía no, madre mía no me está usted debatiendo mi trabajo le voy a decir otra cosa tenga cuidadito porque lo mismo a lo mejor hacemos investigación porque le veo a usted muy chulo sí, le veo muy chulo discúlpeme pero usted me está dejando no, me está dejando no, habla usted con un inspector de Hacienda pero porque se pone así no, es que me está usted calentando caballero coja el número mío de placa de funcionario por favor vale, dígame 437, 522 437 522 y una pregunta que le voy a hacer ¿se pone aquí ya usted con el premio o no? perdón, no lo entiendo sí, me refiero que se pone aquí ya usted con el premio de Hacienda ¿qué he hecho con el premio de Hacienda? no, que se pone aquí ya usted con la Bolonoto usted hable más despacio que no lo he entendido vamos a ver usted ha cobrado 1800 euros que ha ganado usted en la Bolonoto usted en la Bolonoto coge usted el premio la Bolonoto automáticamente se la dan sí con una creación independiente que puede estar justificada digamos con ese recibo entonces la pregunta que yo le hago a usted cuando ustedes ingresen ese dinero en el banco que se pone aquí ya usted con el banco que sí, sí ya lo ingresaré ya no, pero digo que se pone aquí ya usted usted que se pone aquí yo no, que se pone aquí ya usted con el ingreso no sé, eso se encarga a mi mujer no, no, no no entiendo caballero, no, es que no se le ve a usted perdóneme con todos los respetos se le ve a usted el típico señor en casa que no tiene mucho digamos o actitud o el típico calzonazos que no desarrolla ningún tipo de problema perdóneme le voy a pasar de todas maneras un momentito con mi secretaria para que le coja nota de este expediente ¿de acuerdo? encantado con mi inspector y le vuelvo a repetir cuidadito con las confianzas con un inspector ¿de acuerdo? vale le paso angelito eres un hijo de eres o sea me quedo un besito muy fuerte ángel sí buenos días que soy Isidro Montalvo del programa a través de cadena dial ¿cómo estás hombre? hostia hostia Eduardo ya lo engancharé ya ya lo engancharé feliz día hasta luego hasta luego chao 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 hola muy buenos días soy José Luis Sánchez soy el director de casting de Factor X sí hola muy buenos días ¿qué tal estás? hola buenos días ¿qué tal estás? ¿bien? muy bien muy bien bueno en primer lugar hemos recibido unos vídeos que nos has mandado donde hay digamos unas pequeñas pruebas ¿no? de cuál es tu dote como música sí cantando y bueno estamos haciendo una digamos ya selección ¿no? esto lleva un tiempo un poco largo hasta que lleguemos a cerrar el casting totalmente más o menos para que digamos hagamos un pequeño digamos conocimiento de tu carrera es decir llevas mucho tiempo cantando sí yo llevo desde los 15 años ahora tengo 20 voy a cumplir 28 y aparte pues he estado en todo tipo de orquestas en sinfónicos he estado en en grupos de verbenas ¿y a día de hoy cómo te encuentras? ¿te encuentras con ganas de seguir digamos probando a ver si es verdad que de una manera o de otra se llega a conseguir ese sueño tuyo de pues sí la verdad es que sí es que ya te digo que no me esperaba esto porque no me acababa de decidir y supongo que que esto será un empujón ¿no? Virginia te voy a entretener muy poco tiempo simplemente es para tener una maqueta no, no te preocupes es una maqueta que tengo vale, perfecto no te preocupes porque ya te digo que te voy a entretener muy poco voy a ponerte la base de la canción de Queen porque necesito tener una maqueta mía propia aquí para presentarla en próximas reuniones que yo tenga ¿de acuerdo? vale entonces tengo un karaoke vamos a probar un poquito si no te importa si quieres probar un poco de entonación vale estoy en la calle pero bueno no pasa nada a ver pruébame 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hola bien, perfecto el eco está bien el reverb vale pues como empieza capela no sé cómo empezará tu karaoke si quieres te hago una prueba mira te voy a poner un poquito la prueba vale vale perfecto vale pues cuando quieras vamos a parar vamos a parar un momentito por favor si es que no oigo muy bien si vale no te preocupes vamos a subirte un poquito y luego se denota lo noto digamos que estás con el timbrillo un poquito de los nervios no te preocupes y relájate es decir que mucho mejor esto que estamos haciendo ahora que me tuvieras delante porque comprendería un poco más la tensión relájate disfrútalo vamos a hacer otra parte ¿de acuerdo? venga vamos a volver otra vez each morning I get up I die a little can barely stand on my feet take a look in the mirror and cry know what you're doing to me I have spent all my years in believing you but I just can't get no relief Lord somebody somebody can anybody find me somebody can me ha gustado bastante me ha gustado mucho Virginia sé que lo siento que estuve en la calle y estaba como un poco avergonzada mucho más mérito mucho más mérito se me está ocurriendo quiero meterte en otro registro vale a ver como lo enfocas te voy a poner la canción por ejemplo del Puma del Pavo Real ¿perdón? es que no la conozco no sé qué canción bueno escúchala un momentito escúchala más o menos ¿sabes cuál es o no? no pero es que ahora estoy pensando que esto es una broma o algo te voy a decir una cosa Virginia soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial te estoy gastando una broma de parte de tu chico te le paso un momento Virginia un besito muy grande a los dos un beso Pavo Real mira te lo pongo Atrévete vas a poder ganar el concurso adiós chao 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 chao